Hola que tal soy Germán Huere y bienvenidos una vez más a Dawnstar Reign of Giants con la hermosa The Wickerbottom y su fiel compañero Otto Von Chester. Estamos en el episodio número 16 creo y vamos rápidamente a nuestra base estamos volviendo desde el campamento de morsa pero tuvimos que hacer una pequeña parada durante la noche y tuvimos un breve enfrentamiento contra los abuesos que no nos van a molestar por unos días más donde estamos lo que estamos bastante cerca ya vamos a ir a ver cómo están nuestro pequeño bífalo julio y el cuervo eduardito me olvidé de poner el cronómetro pero ya está ok esto creo que es consecuencia del oso tejón ok tengo que bajar un poco si no no iba a llegar nunca hoy vamos a tratar de volver también al campamento de morsa nos deben quedar más o menos creo que no sé realmente no sé cuándo empezamos el invierno no me acuerdo el día así que iba a decir que nos deben quedar como cinco días pero no estoy seguro realmente de que eso sea verdad hola eduardito cómo estás todo bien que luego los huevos podridos están bien ah está la araña reino todavía no quiero pelear contra la araña porque me va a bajar mucho la cordura pero tal vez debamos chester tal vez debamos el problema son todas mini arañas porque va a seguir sacando y sacando arañas pero bueno podría usar el boomerang y debilitarla lo más que pueda que te parece chester un buen plan no a mí no me parece tan bueno pero vamos a hacerlo de hecho vamos a dejar el hielo acá chester tenía más hielo ya me había olvidado por completo de la reina araña ahora sí tal vez incluso podríamos podríamos atraerla a nuestras trampas pero no sé si si vamos a llegar ahí chester tenés otro boomerang no me voy a hacer otro porque como no quiero enfrentarme directamente a la araña realmente tenía algo de garrobón por acá sí martel araña creo que tiene chester 1 y una tabla ahí está bien vamos vamos a deshacernos primero de esto yo pensé que para este momento ya estaría asentada de nuevo pero se ve que no bien como aguanta chester no chester no déjalo maldita siquiera me persigue a mí la la reina tampoco jaja pobre chester no sé cuántos golpes de boomerang voy a necesitar pero parece que muchísimos pero bueno la puedo rematar después con mi super lanza fuera malditas fuera malditas ok volvamos a la comodidad de nuestro juego ok vamos ok tres o cuatro le puedo llegar a poner ahí está bien 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 esa cordura como baja ay muy muy tarde basta maldita ahí está perfecto nos quedó el casco de araña genial chester lo hicimos bien te mereces una recompensa toma chester tu favorito mmm carne de monstruo ok bien chester no pudimos visitar a julio este día pero ya vamos a ir eh dónde está esto perfecto no quería curarme ok 149 este lo vamos a guardar ahora en un cofre bien y si no nos visita el deerclops estaríamos genial uy cómo están estas vallas vamos a hacer vamos a hacer mermelada urgente urgente ah vamos a cocinarla también me había olvidado que cuando me fui dejé toda una vida en este lugar ya estoy viendo como espectros o apariciones y no tengo la cordura tan baja pero bueno wicker es medio especialita con eso aparentemente vamos a cocinar las zanahorias también no tengo nada de carne bueno están las asesinas ahí listas para juntar y esto está a la mitad también chester toma esta telaraña no puedo chistes o Пока y vamos a hacer comida en serio últimamente está muy lejos ese ese refrigerador. Vamos a hacer esto. No me quedó nada de juncos, creo. Ah sí, tengo algunos juncos. Perfecto. Vamos a hacer los dardos somníferos. Eran juncos y la pluma negra y carbón. No, carbón es para la de fuego. Ah, aguijones. Creo que no tengo aguijones. No he matado abejas. Bueno, no puedo ahora porque es invierno, así que va a tener que esperar eso. Ah, tenía más carbón acá. Genial. Podría ser pólvora ya, realmente. Ah, es que no me quiero entretener demasiado acá en la base porque si no, no voy a hacer lo que realmente quiero, que es volver donde el campamento de Morsa y seguir intentando conseguir su drop. Ah, me olvidé que tenía miel acá. Me voy a llevar toda esta comida y la vamos a cocinar allá cuando lleguemos. También. Esto. No sé por qué guardo la ilusión ahí, pero no pasa nada. Pluma de cuervo. Te vas a quedar por acá. Que sea un poco más de fuego. Y vamos, ya está rápido, a ver a Julio. Voy a dejar este huevo también. Julio, estás por acá. Oh. ¿Has tenido un hijo, Julio? Por favor, este no puede ser Julio. Y tiene que haber crecido. Para estas alturas. ¿No? Julio. No, porque si fuera una cría de Julio. Debería ser más grande ya. Ay, acaba de crecer. Ok, tal vez no crezcan si no estoy cerca. Puede ser. Si no, digamos, como que no está cargada esta zona. Puede ser que no crezcan. No sé realmente cómo funciona el juego en ese sentido. Pero bueno, al menos ya vemos que está creciendo ahí. Está saludable, está ahí vivo. Está comiendo bien, aparentemente. Tenemos dos tortitas de estiércol. ¿Cómo está el nido de araña acá? No quiero que haya crecido demasiado. No, nivel 2 está bien. Podría plantar el otro, pero no quiero que se invadan mi mundo estas arañas. Mejor dicho, mi base. El mundo ya está bastante invadido. Por acá vamos a ir poniendo cosas de araña. Esto se lo podría llevar al rey cerdo realmente. ¿Qué necesitaba para hacerme otro? Esto, refrigerador. Ok. No tengo oro. Ah. Bueno, ni bien sea primavera vamos a ir a farmear bastante oro porque no puede ser que no tenga. Chester, ¿qué más tenés? Ah, para hacer más trampas. Me quedó algo de césped acá. Ah, sí. Bien. Llevarnos bastante. Palitos está bien. O tal vez hago unas trampas más y las deje frente al campamento de Morsa. Voy a arriesgar a talar este árbol. Que si no aprovecho la tarde no. Es prácticamente medio día perdido. En la tarde un tercio del día. Un poco más de un tercio parece. Bien. Bastante madera. Suficiente para pasar la noche y para el viaje de regreso al campamento. Edwardito no sé si tiene hambre o no. Está contenido. Pero claro, no me dice Wicker si tiene hambre o no. Y es todo un tema. Hay que saber si tiene hambre o no. La piedra vamos a dejarla. Pedernal. Sí, lo llevo porque herramientas siempre hacen falta. Y boomerang tengo. Perfecto. La piedra está calurosa. Ah, tenía vegetales acá. Vamos a comer un poco de maíz. Es la señora del maíz hace rato que no come. Miren esto, de seis granjas, tres le dan maíz. Esto es. Señora del maíz. Nunca mejor dicho. La verdad que llena bastante las palomitas. A la señora del maíz le encantan. Es por eso que llenan bastante. Y bueno, este sombrero es genial para quien no sepa. Se puede controlar a las arañas con esto. Las arañas cercanas. Pero baja muchísimo la cordura. Y la durabilidad también baja muy rápido. Así que realmente no lo vamos a usar, creo. Al menos no de momento. Ah, podría... No, iba a decir que podría ser lo de... Las máquinas de hielo, pero... Ni siquiera tengo... Tengo oro, así que... Nada, nada. Acá podría dejar las cosas de araña, ¿no? Esto. Y esto. El huevo no importa. Esto acá. Esto acá. Y... Vamos a dejar... Cuatro. Acá. Ahí está. Vamos a hacer otro. Y ya lo dejamos ahí guardado. Ahí está. Perfecto. Más kit de costura. De reparación. Ah, Chester tiene el sombrero de bífalo. No, lo dejé allá en un cofre, ¿no? Sí, creo que sí. Este lo vamos a dejar acá. Va a ser como el cofre de la ropa o algo así. También. ¿Qué más? El sombrero de midrero no. Porque me puede servir el salitre. Sí, lo vamos a dejar. Creo que tengo... Que no voy a usar tampoco una focata térmica. Así que... Nada. Ahí. Y... ¿Qué más tenés, Chester? Este me lo llevo por si necesito hacerme el casco. Por si se me rompe este. Ah, no me doy cuenta que tenía tanta comida acá. Uh... Entonces... No sé si dejar esto, ¿eh? No me convence llevármelo. Puedo vivir a miel y zanahorias rostizadas. A ver, fuego. Calienta la piedra un poquito más. Un fuego perfectamente normal. Está lleno de bacterias. Ok, vamos. La piedra está caliente. Está calenchi. Oh, cerdo. Ah, ¿no podemos llevar unos cerditos? No, pero cuando llegue la tarde se van a... O sea, se enloquecen los estúpidos. Así que nos vamos. Solos. Y bueno, vamos a... Lástima que no vamos a llegar a matar la morsa en este día. Pero... Cuando lleguemos... Para el día 68 seguro que ya está de vuelta, así que... Nos viene bien por ese lado. Vamos a juntar esta madera gratis. Estamos... Tengo que ir a este... Agujero de gusano. Bueno, Chester se nota que está más liviano. Viene... Saltando bastante, más... Feliz. Fuera de mi camino, cuervo. Ok, acá estamos. Ok, acá estamos. Sería perfecto conseguir... Allá el colmillo. Y... Creo que tenemos tiempo para... Ah, si me apuro. No, no voy a llegar, bueno, esté la morsa. Decía, conseguir el colmillo y que se termine en invierno sin ataque del... Deerclops. Y de ahí... Venir a... A farmear... Oro acá. No, no, por dónde me quieran hacer pasar. Shit. Corre, Chester. No los miras a los ojos. Ah, ¿se acuerdan de este? ¿Me está buscando? Sí. Parece que sí. No quiero hacer un campamento acá, realmente. Aguante, señora del maíz. Un poquito de fuego con la antorcha. ¿No? Pingüinos, ayúdenme. Podría... Quemar esto, por ejemplo. Oh. No, 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 no te extiendas, no te extiendas. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Que se caliente la piedra un poco. Y seguir hacia abajo. Se van a quemar los pingüinos estúpidos. Bueno, se acalentó un poquito la piedra. Un pequeño truco de supervivencia para ustedes, chicos. Cuando estén en... Cuando se encuentren... Cuando se encuentren... Perdidos en el bosque. Se estén... A punto de morir congelados. Y su piedra térmica no... Los puede ayudar. Siempre pueden tener una antorcha o un encendedor a mano. Incendiar un par de árboles. Y así van a llegar a su campamento. Oh, están peleando todavía. Sí. Sí, 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 sí. Deja a mis pingüinos, maldita. Buena. Sí, sí. A este también. ¡Ataquenlo! No, no me dieron nada. ¡Shit! Bueno, al menos los pingüinos estos sirven para retenerlo un rato ahí hasta que... Hasta que, no sé, sea de noche o hasta que muera en el intento. Perfecto. Y tenemos comida, incluso. ¡Uy! Había dejado comida acá. Ya me había olvidado también. Eh... Vamos a comer esto. Ya sé que no están las condiciones óptimas Wicker, pero bueno, no hay... A ver, señor Topo, venga por acá. Tengo algo para usted. Deliciosas rocas. ¡Ay! ¿Ya te habías comido algo? Esa es la que dejé antes, creo. Bien. Eh... Pa, 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 pa... Esto... Al menos tenemos madera, tenemos oro. Estoy talando de estos que me obstruyen la... La visión acá. Bueno, creo que quedó un pingüino para mañana. Con suerte. Bueno, mañana no, porque no va a estar todavía la morsa, pero... Pasado mañana sí. Vamos a hacernos otra tabla. Ya la tenemos ahí lista. No quiero plantar más, no hace falta realmente. Uh, como ha silenciado el fuego. Eso, Chester, descansa al calor de la fogata. Mientras ordeno mi inventario, más o menos. Ya tenemos otra cerbatana. Genial. Armadura por acá. Tabla por acá. Hay toda la comida en la mochila, como siempre. Bien. Ok, Chester, solamente hay que esperar por el... Pobre casita. ¿Tenemos el martillo? No lo tengo. ¿Por qué? Lo dejé por allá, ¿no? No sé si me vale la pena hacerme otro. No quiero gastar... Bueno, no es tanto la... El gasto realmente. Aunque... No necesito sacar carbón. Pero puede que saque algo más, como un cuero de cerdo o algo. Vamos a probar. Nunca antes quemo una casa de cerdo, así que... Ah, bien. Y tablas. Genial. Y piedra, que también me va a venir... Bien. ¿Qué he hecho? Necesito dos para cada uno de estos lanzahielos. O sea que... Me viene bien esto. Chester. Genial. Vamos a hacer otro. Acá hay otra casa. Bien, ya tenemos para la primer máquina de hielo. Que de hecho... ¿Pide oro? No. Pide hielo y engranajes nada más. Engranajes teníamos como... 20 creo, o algo así. O 19. Hielo tenemos como para 3 o 4 máquinas. Así que está perfecto. Tenemos suficiente para colir nuestra base. Y nos faltaría un poco más de oro que... En cuanto volvamos a la base, cuando... Cuando ya agotemos todas nuestras opciones con la morsa aquí... Nos podemos volver tranquilamente, Chester. Te entrego el cuero. Ahí está. Bueno, vamos a dedicarnos a... Tal árbol, supongo. Porque ahora no vamos... Ah, podría ir a buscar, de hecho... Sí. Creo que podría ir a... A minar... A minar... A minar rocas. Me lo llevo, me lo llevo. Y comida, y qué más. Dejo esto. Y dejo esto. Y dejo esto. Y no, la madera la voy a usar. Listo, vamos. Comida tenemos. Bien, podemos estar... Uno o dos días, ahí en la... En el bioma de piedra. Y hasta, tal vez, podríamos... Eliminar un par de nidos. De arañas. Si lográramos hacer que los pingüinos hicieran cosas por nosotros. Ah, creo que le podemos... Uy. ¿Quién murió acá? Fue algún amigo de él, supongo. El pobre gato Pache. Creo que a los gato Pache se les puede dar... No sé si ramitas o algo así. Y como que... Ah, nunca más seguí la huella de esto. Me re olvidé. Este me está siguiendo a mí. Sí. No voy a seguir la huella porque tengo comida. Ah, acá está el martillo. No me acordaba realmente. ¡Ahí tenía oro! ¡Con razón! ¡Chester! ¿Cómo no me hiciste acordar? Dejamos todo el oro tirado acá. ¡Con razón! Pero bueno, no pasa nada. Todo queda perdonado, Chester. Acá hay bastante oro del rico. No persigue un árbol gigante, pero... No pasa nada. Ahora sí me vendría bien ese pico de oro. A ver si las arañas atacan al árbol este. Así por su propia voluntad. Yo creo que no. El problema es hacer que... Lo ataquen a él en vez de a mí. Y ya voy a tener que hacer un fuego en cualquier momento. La piedra se ha quedado... Fresquita. Y realmente no quiero tener que... Pelear contra este árbol. A ver, a ver, a ver. Si viene por acá... Esa araña lo... Lo targetea. ¡No! A mí no. Estoy súper lejos. A Chester tampoco. A ver si viene por acá el árbol. No. Bueno. No me queda otra que hacer esto. Dejen a Chester. No se atrevan. No, no es justo. Son demasiadas. Bueno, la verdad que el árbol quemándose no es la gran cosa. Porque no sufre demasiado daño con eso. Uy, me están dejando sordo a las arañas. Dejen a Chester. Lo van a matar de vuelta. ¡No! Chester, corre. ¡Feliz! ¡No! ¡Murió de nuevo! ¡Ah, shit! Bueno, ¿qué esperaba? ¡Ataquen al estúpido árbol! Él no les agrada. Bueno, al menos calentémonos un poco acá. La piedra. ¡Vengan! ¡Vengan, malditas! No tengo antorcha. O sea que no puedo deambular por acá. ¡No! ¡Oh, esta noche se va a poner fea! Ok, una menos. A este ritmo solo me tomará 37 minutos matar a todas. ¡No! Es una maraña de cosas negras. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Shit! 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 ¡No, no, no! ¡Uf! Ok, me quedé sin armadura. Creo que la tenía Chester, ¿no? ¿La de repuesto? ¡Ah, no! Creo que no. No, no tenía. ¡Oh, shit! Y falta muchísimo para que sea de día. Bueno, bueno, bueno. No importa, no importa. Esta vez no ataco ninguna y pongo otra tabla. Ahí está. Árbol, podías pasar por ahí, ¿no? Entonces te prendes fuego y me iluminás un poco acá. Y ya tengo tiempo para hacer otra tabla. Ahí está. Ok, ok, ok. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Tranqui, tranqui. Tranquila, wicker. I got this. ¡Ah! Está pasando muy cerca. ¿Por qué no te quemás? Si no tuviera el árbol, las mato. Te salvaron por eso, estúpidas arañas. Pero bueno, yo hice esto demasiado cerca de los nidos. Es culpa mía. ¡Arde! ¡Arde! Ok, vamos con otra tabla. Y esta debería durarme lo que queda de la noche. Creo. Pero vamos a hacer otra por si acaso. Ok, la piedra está calentita. Así que, bien. ¡Ay! Estoy re tentado a atacarlas. No puedo estar así sin hacer nada. Vamos, un poco más. Se hace de día. ¡Oh, nieva! ¡Qué bonito! Ahora sí, vengan, eh. Eh, vengan. Ahora es de día, eh. Esto es mi reinado. El día es mi reinado. Son demasiadas. Debe haber como 20 acá. Bueno, 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 ya, ya, ya. A su casa, a su casa. Voy a matar al árbol este. Porque si no, me va a molestar toda la vida. Tengo hambre. ¡Ah! Ya, muérete. Ahí está, por fin. Toma esto, sufre. Maldito. Ok, tenemos para hacernos otra armadura. Yo juraría que Chester tenía el repuesto. O tal vez ya lo usé. ¡Ah, no! Primavera. ¡Shit! Voy a tener que volver a casa, ¿no? Para buscar el paraguas, al menos. Esto, esto lo voy a dejar. No, de esto voy a dejar todo por ahora. Tal lo vengo a buscar después. Yo creo que nos va a quedar un día más de invierno aún para... Vamos a dejar todo el oro acá. Que nos queda un día más de invierno, creo, para... Para esto. Para la morsa. Bueno, la comida esta todavía no me está bajando la cordura. Así que, bien. Al menos ahora podemos ver los caminos, lo cual es muy bueno. Pero creo que sí, ya es momento de terminar el episodio. En realidad quería terminarlo en el 68, pero... Como... Sufrimos a un ataque... La verdad que... Bien merecido, porque... Yo inicié toda la pelea, pero bueno... No podía evitarlo, eran... Detesto a las arañas y... Siempre quiero que sufran. Nada más gente, muchísimas gracias por ver este episodio de Don't Starve Reign of Giants. Y me voy a quedar sin pingüinos en cualquier momento. Creo que ya se han ido. Recuerden darle al like si les gustó. Y compartirlo también con... Sus amigos en todas sus redes sociales. Y... Dejar un comentario, ¿por qué no? Me interesa saber siempre sus opiniones y... Consejos sobre la serie. Así que nada más nos veremos en el siguiente... Recuerden que también me pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter. Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!